Cuentavientes adorados por séptimo año consecutivo, es oficial, lanzamos Cásate con Marta de Baile. Para todos ustedes que se mueren por casarse con la persona de sus sueños, esta es una gran oportunidad de que nosotros les regalemos la boda entera, incluyendo el luna de miel y esta noche. A partir de hoy y hasta el día 14 de marzo, pueden mandar su historia de amor en mil caracteres a martadebaile.com o wradio.com.mx. Tenemos muchísimo contenido en ambos sitios sobre historias de amor, supersticiones, que estoy segura que les van a servir de mucha inspiración. Y acuérdense que junto con su historia de amor queremos una gran foto de ustedes como pareja. Esto es, obviamente, democrático e incluyente para niños, niñas, niñas con niñas y niños con niños. martadebaile.com, wradio.com.mx. Antes del 14 de marzo, compruébenos que su historia de amor es la más increíble en mil caracteres. Cásate este año con Marta de Baile.